Gracias a nuestros amigos de LG México, tuvimos oportunidad de ponerle las manos encima al nuevo smartphone Nexus 5X, una necesaria actualización para uno de los equipos más vendidos entre los usuarios de la comunidad Android a nivel internacional, que en su primera edición logró obtener una excelente aceptación, en gran medida, por su reducido precio. Si bien no tuvimos demasiado tiempo con el equipo, ya que como pueden ver, se trata de un equipo de pruebas, por ello la leyenda de Not For Sale, en este video les mostramos las efemeras impresiones del Nexus 5X. Lo primero que salta a la vista es el tamaño superior que tiene respecto a su hermano de anterior generación, y es que a pesar del incremento de medidas, la ergonomía y facilidad de manejo no se ven afectadas, y por el contrario, la experiencia visual se incrementa gracias a la calidad de su pantalla, misma que al ser de una mayor diagonal, pierde la densidad de pixeles, aunque eso no afecta en ningún sentido a la experiencia de uso. La cámara es otra de las cuestiones de las que más se ha hablado positivamente en Internet, debido primordialmente a que Google y LG en esta ocasión se han atrevido a integrar un sensor que sí sobresale en casi todos los aspectos, y que inevitable y afortunadamente, empieza por cambiar la percepción y los estigmas que la familia Nexus ha tenido a través de su historia, con cámaras francamente mediocres en anteriores modelos. El enfoque es rápido, las fotografías son más que buenas, aún en las condiciones no tan óptimas de luz en las que lo probamos, con un nivel de ruido mínimo bastante aceptable, gracias a su capacidad de captura de luz con pixeles individuales de mayor tamaño. Lamentablemente, no tuvimos oportunidad de probar la grabación de video, y tampoco tuvimos un escenario bonito y bien iluminado, así que esas cuestiones quedan pendientes para nuestro análisis completo, el cual publicaremos próximamente en el canal cuando LG México nos presten nuestros fantásticos y esperados smartphones. El desempeño del software roza peligrosamente la perfección gracias a la fluidez de Marshmallow, la nueva versión del sistema operativo Android, el cual por cierto, hemos estado probando en un Nexus 5 desde su liberación oficial, ofreciéndonos un performance de lo más dinámico y suave que Google ha logrado ofrecer hasta la fecha. Si bien los aspectos visuales de la interfaz no han cambiado demasiado respecto a Android Lollipop, se puede apreciar un claro avance en su performance general, y aunque falta probar el Nexus 5X bajo condiciones de uso regular y cargando la memoria varios gigabytes de información, a primera vista se muestra capaz para cualquier cosa que le decidamos instalar, así igual que con el video, ya lo sabremos en nuestro análisis completo. Tomando en cuenta que el Nexus 5 del 2013 obtiene un puntaje de entre 27 mil a 30 mil puntos en AnTuTu Benchmark, el nuevo Nexus logró obtener un puntaje superior a 46 mil puntos, mostrando así la potencia adicional con la que cuenta para competir en una nueva generación de equipos Android, si bien su objetivo primordial no es el de ser el dispositivo más potente. Un apartado que no resistimos probar es el sensor de huellas, el cual resulta extremadamente agradable de configurar y utilizar, además de que funciona de manera sensacional y solo es necesario un pequeño toque en el sensor para saltar la pantalla del bloqueo y obtener acceso directo al escritorio. Indudablemente, aún faltan muchos apartados por revisar, pero estas son nuestras primeras impresiones de este terminal que promete mucho, por lo que estén pendientes.